¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser profesor para que me pase esto, pero no te puedo estar en la puta vida. ¿Por qué? Pues porque no es un anime de tu vida, ni un manga. Lo siento por desfraudarte. No, ahora en serio. Lo de no, una vez en serio que a veces estamos volviendo más que echando. O sea, el último capítulo, el 4, ¿recordáis? Lo del incidente después que llevan a la pobre... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, no me acuerdo ahora el nombre. No me acuerdo ahora el nombre de ella, te prometo. A ver si sale por aquí, porque si lo pongo en personajes, pues... Hace así, hace así, y explota. No, en verdad no me deja hacer nada. Me queda la imagen de una de las personajes y no me deja hacer nada. Por eso. Y sí, un momento. Ahora es cuando veréis cuando me equivoco al script character lo más seguro. ¿Por qué? Porque soy subnormal. Gracias. 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 Yo también te quiero. Madre mía. Qué guay, ¿no? Aquí. Uf. Madre mía. Genial. El episodio dice. Pon tu espalda. Vale. Pon tu espalda. Se va a llamar el capítulo número 6. Vale. Vamos a ver la información. Qué guay, eh. La primera vez que veis este método. Es súper eficaz, eh. Divertidísimo, eh. Vale. Bueno, Yoshino también vino a vivir en el departamento de Nogunaga. No, Yoshino creo que es la nueva chica que apareció, que supuestamente dice que tiene 20 y algo años. Que también ha viajado en el tiempo porque... Tocaron un plato de esos antiguos. Viajó en el tiempo, volvió. También está Nogunaga, que creo que era con su... ¿Cómo se decía? Creo que era su amante, su amante, ella. Pero bueno, entonces Yoshino está impresionada por la electrónica y la comida instantánea. Aunque es la primera noche, se siente bien. Pero Nogunaga siente un escalofrío y se escapa al baño. Sin embargo, no puede renunciar a eso. Mmm. ¿A qué? En fin. Básicamente, eh. Ella, la que ha viajado el último año de estado a Yoshino, sabe que ha viajado en el tiempo. Porque supuestamente ella recuerda que murió al tal año, o sea, a los 20 y algo años, murió por una enfermedad. Y después, haber despertado en este mundo. O sea, que ella sí sabe que ha muerto. Porque ya estaba a punto de morir. En cambio, la otra, la que tiene 13 años, no me acuerdo con el nombre. La esposa de Nogunaga, la esposa original Nogunaga, ella no ha muerto. Y no sabía al principio que viajó en el tiempo. Después lo descubre cuando el profesor Nogunaga leía a esto. Al, ¿cómo se dice? Al templo, castillo, va. Lo que sea. Y... Y ahí lo descubre, ¿sabes? Y descubre que, en verdad, sigue viajando en el tiempo. Y ve todo lo que ha pasado en la historia. Que su padre es así, no se llama por su hermano. Estas cosas. En fin. Sigamos. Vale, aquí estamos viendo aquí a Yoshino, lo que estamos diciendo. Está ya en su casa de Nogunaga. Aquí vemos a la hermana de Nogunaga también. Parece ser que han llegado a la casa también. Es la chica que está enamorada de Nogunaga, la alumna. En que se supone que, en el pleno del capítulo, Nogunaga le dice que si... Que bonito es el amor, no sé qué. Y de repente le dice... Si yo me graduo y usted todavía soy soltero, yo me casaré con usted. Así es claro, eh, pam. Aquí no te dicen eso. Aquí te dicen... Toma por culvertes. Ahí no, pam. Le dicen, toma. Me caso contigo. Si nadie está contigo, yo me caso contigo. Generalmente porque ella también está enamorada de ella. Se sabe que está enamorada de ella. De él, perdón. Se sabe. Lo que le ha dicho. Aparte de que su amiga lo ha dicho. Se sabe desde el principio. Esa es la típica alumna que tiene tanto amor por su maestro. Que le ama, pues eso. Aquí estamos viendo a la otra. No me acuerdo el nombre. ¿Por qué? Pues no me preguntéis por qué no me acuerdo. Pero en fin también. Parece que está serio. Parece que está más competico. A ver. El capítulo acabó en plan... Ella está amaneciendo a ella. Que dicen... ¿Tú no te quieres casar con él? Porque este no es el Nobunaga original. Yo nunca me puedo casar porque yo... Yo ya... Como soy mayor de edad y todas esas cosas. Y luego aparece ella también. La amiga de ella la inculca también. Dice... Trio... Trio batalla ahí. En plan... ¿Quién se queda con Nobunaga? Biches. Y yo me quedé en plan de... What the fuck? Fue interesante, fue interesante ahí. En plan de... Jejejejejejejeе ¿Qué vais a hacer? Llega un plan de nooo. Yo dije un plan nooo. No lo acabamos de ver a qué viene. No quiero esperar. Siete minutos. Siete minutos. Pero siete minutos bien merecido. Que no digo que sean mal merecidos. Son muy merecidos. Noura sensei. Es que está así. Así. Está en plan de joder. Quiero verlo. Ya. Y voy a quitar esto. Yo soy cago. Porque ya he terminado de grabarlo antes. Así que. Aquí lo dejo. Noura está bastante bien. A mí me está gustando la historia. Está bastante interesante. Los momentos hechos están en todos lados. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima.